bueno tenemos uno de los instrumentos nuevos en esta versión de logic 10.5 es el quick sampler yo tengo aquí ya cargado uno vamos a cargar uno nuevo le voy a decir doble clic cuando le doy doble clic aquí abajo el de stereo out logic inmediatamente me abre un canal nuevo con el último que yo haya abierto en este caso yo el último que abrí fue un instrumento que fue el 28 le doble clic y me abre un instrumento nuevo si hubiera sido un canal de audio pues sencillamente me daría un canal de audio valga la aclaración ahora vamos a sacar aquí un quick sampler ya lo tenía porque como el canal anterior lo tenía le doy doble clic y vamos a buscar un sample de aquí en mi librería por ejemplo me da dos opciones como ustedes pueden ver una es original y la otra es optimizada esta optimizada pues me va a volver el sample me lo va a arreglar en volumen me lo va a poner a la tonalidad sí y me va que y me va a recortar los silencios entonces de momento que yo lo ponga él optimiza el sample y yo tengo esta interfase que es muy sencilla de manejar donde tenemos el tipo de sample que queremos classic one shot o slice que es para dividir tenemos también la posibilidad de grabar tenemos el nombre aquí puedo ir creando más e files a partir de esta misma y tenemos las opciones de snap que son lo que me determina la rejilla con la cual yo me muevo o muevo el look por ejemplo ustedes ven él está haciendo un snap un imán si yo le digo que lo haga a los bits él me lo va a hacer según los bits de la onda o al trasciente y ya ustedes van a ver que se mueve diferente si yo le digo off obviamente va a quedar libre y vamos a mirar acá vamos a poner el este marcador al inicio que es donde que me determina dónde debe iniciar el loop entonces al momento de vamos a bajar un octavo muy bien creo que este es mi sample original adicionalmente tengo esta barra que me indica dónde empieza el loop dónde termina si el crossfade vamos a cerrarla y aquí tengo los tipos de loops entonces vamos a cerrar para explicar un poco más en detalle los tipos de loops que viene el reverso bueno los diferentes modos aquí también le puedo decir que me que inicie desde desde el final listo tenemos dos osciladores de frecuencias que me parecen muy interesantes un pitch con su envolvente de amplitud un filtro con su envolvente de amplitud y el volumen con su envolvente de amplitud que quiere decir esto suponerlo aquí en yo puedo cerrar ir cerrando este sample si fuera un sample corto modificar sus velocidades o intensidad vamos a quitarle el loop vamos a ponerlo por favor perfecto y vamos a abrir acá porque lo cerré cerré la amplitud por lo tanto no sonado los que ya saben estos attack decay sustain y release que me determinan la amplitud que yo con la que yo quiero que suene en el tiempo la onda la duración muy bien tenemos vamos a activar aquí el filtro para mirar las opciones del oscilador entonces en el momento en que yo modifique el target del oscilador y lo ponga al filtro vamos a hacerle ejemplo directamente y empiece a modificar la cala intensidad ya me sale una modulación que me determina como quiera que actúe el oscilador vamos a aumentarle la velocidad de igual manera aquí tengo por ejemplo las los fundidos que me determinan como quiero que empiece vamos a cerrar un poco acá es correcto y cerramos un poco el loop vamos a cerrar un poco esta este último marcador para intentar sacar una textura con el oscilador con el oscilador de frecuencias bajas diferentes bueno muy bien aquí ya tenemos tenemos unas texturas diferentes vamos a ampliar acá el loop y vamos a cerrar esta cámara que empiece más rápido como pueden ver el sonido es bastante interesante tenemos aquí también la modulación o la matriz de el enrutamiento que quiero para él para el sampler el sampler es una herramienta que es supremamente útil pueden ustedes modificar casi todos los parámetros es muy customizable y realmente pues tenemos todas las opciones acá de rejilla también tenemos opciones de ampliar o mirar este es el sampler quick sampler para rescatar vamos a sacar aquí un canal nuevo me gustaría tocarles el tema con el quick sampler de que podemos vamos a mirar acá vamos a aprender este perfecto vamos a cambiar este sample vamos a buscar un sample más más dirigido a la percusión perfecto vamos a optimizarlo ok aquí lo tengo como ustedes pueden ver él me está tomando automáticamente con mi teclado la tonalidad si yo le digo al slice que me parece una opción muy interesante él me hace una división de todas las partes de ese sample que yo estoy trabajando entonces en el momento que yo toque el teclado él me está diciendo aquí usted está tocando esta nota que es C no vamos a hacer un poco de zoom acá para que ustedes la vean C miren la C4 si yo me voy a la nota anterior y así fue como lo dividido de pronto no me llama mucho la atención la división o quiero reorganizarla quiero cuadrarla bien entonces empiezo a borrar los slices sencillamente dándole doble click ahí lo desaparecemos y si quiero agregar pues en la tecla cuando el cruzor se me pone con un más ahí puedo agregar para que es útil este slice este slice vamos a tocarlo vamos a mirar me parece que está tomando bien las trascientes para que es útil lo puedo convertir le puedo decir clic clic derecho y le digo create drum machine designer track al hacer esto él lo que hace me dice se ha superado el número máximo de paz bueno porque hay bastantes divisiones le digo aceptar y él lo que hace es crearme con base en este sample un nuevo drum machine con estos pads de cada de cada sonido percusivo que tengo acá de cada de cada parte entonces lo primero que hace es que me las crea acá si yo me paro en el en mi piano roll de logic voy a escuchar todos los samples como los tengo esto lo hacen la mayoría de programas si y adicionalmente si puedo crear con diciéndole clic derecho un pasaje de patrón entonces en el patrón que pasa que tengo ya los samples asignados que corte que trocee por decirlo de alguna manera acá todos estos samples empezando por este que es el kick después me toma este esta porción que está acá después me toma la siguiente y así sucesivamente y aquí puedo empezar a armar una secuencia vamos a escuchar y ahí ya ustedes ven aquí el patrón empieza a funcionar vamos a ponerlo aquí encima perfecto y aquí empiezo a trabajar ya lo que quiero y lo que me interesa que es que sonara arriba teniendo la tecla oprimida el ratón oprimido perdón puedo borrar estas otras y tengo todas las opciones editables del secuenciador muy bien continuamos con más novedades en logic 10.5 logic pro x 10.5 y luego